No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Música 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 Música